una anécdota, ¿no? Una vez andaba con la familia un fin de semana turisteando en el triunfo y pasamos al panteón inglés, imagino que la mayoría de los conocen, pero para el que no lo conoce es un panteón muy viejo que fue fundado como en el año 1800, tiene 13 tumbas, ninguna de las 13 tumbas tiene algún nombre, una inscripción y nada. Bueno, nos dieron toda la explicación de qué es el panteón, todas las leyendas que existen y bla, bla, bla. Y íbamos saliendo y recuerdo que mi sobrino me señaló, y me dijo, mira, tío, ya vio ahí, ya me volteé a ver y vi una cabeza como de nenuco, pero con la nuca hacia arriba pues se miraba un poco limpia, pero no sé, no mal pensé en el momento y al tomar la cabeza le di la vuelta y no sé si pueden pasar el video, se mira cómo está encintada y sentí una vibra muy fea y dije, cometí el error de principiantes, nunca toques objetos con ese tipo de características, ¿no? Yo lo asumí que era un objeto embrujado por cómo tiene encintada la cara. O sea, no es como, no es una maldad de un niño, como que tiene una, una cosa, un objetivo, ¿no? Porque sí se ve hasta tétrica la cabeza. De hecho le hice sticker por si la quieren. No, gracias. Lo curioso de ese dato, que yo me quedé con eso y bromeaba con lo mismo de que, no, mira, me embrujó la cabeza a ver si amanezco y por eso así, y qué va pasando al día siguiente, ah, tuve un choque fuerte, tuve un choque fuerte y luego, luego dije, la cabeza. Y te estabas sugestionado. Oye, este, esas imágenes que vemos, era el... Esa es la cabeza real. Esa es la cabeza. Le tomé fotos. Claro. Le tomé fotos. Pues sí, ya la habías agarrado. Y sí, bueno, y te sigo relatando, choqué el día siguiente y yo luego, luego, este, me preguntó a policía, no, que ibas distraído, que es que se me atravesó un muchacho, ¿no? No, no, le dijiste, fue la cabeza. Ponle en el expediente, fue la cabeza. Bueno, pasó. Y ya me dijeron, no pienses en esto, no te sugestiones, pero la semana empecé a sentirme muy enfermo, muy enfermo empecé a sentir, no sé si era por el accidente o simplemente me sugestioné y pensaba en la cabeza, en la cabeza. Bueno, no te la hago larga, tuve una rachita mala, pasó el tiempo que me iban a entregar en mi carro, me lo entregaron, el día que me entregaron el auto, volví a chocar. El mismo día que me entregaron el auto, volví a chocar. Esta vez fue una experiencia mía, fue con una moto, ¿no? Y lo mismo, dije, la cabeza volvió a atacar, nada más. Pero sí, o sea, lo mismo pensé, dije, ¿será cuestión de un objeto embrujado o será una coincidencia, no? Porque fue demasiada coincidencia, pero ahí se iba la regla de oro, ¿no? Nunca otro que es ningún objeto que encuentres y menos en un panteón. Dicho por Virgilio porque ya le pasó. Oye, fue increíble, o sea, fue un descudo muy grande porque jamás analicé, jamás analicé sinceramente de que fue un objeto embrujado y hasta que le di la vuelta, ¿no? Sí, violaste el mandamiento número uno de todos los exploradores urbanos, tocar algo embrujado. Sí, sí, o sea, mínimo con un palito para moverlo. Lo bueno es que a mí no me va a pasar eso porque me da asco juntar las cosas del suelo, así que estoy salvada. Oye, pero ahorita que lo mencionas, nomás se te pasó a ti, a tu familia, no pasó nada, solo a ti. Porque aquí está interesante. Te me sacrificé por tu sala. Fuiste el conejillo de Indias. Y, por ejemplo, aquí, o sea, se ve que fue un trabajo, o sea, fue algo que se estaba haciendo. Pero en este caso, no sé si ya lo hablaremos más adelante, es esta cosa tenía algo y tú lo tocaste y a ti te pasó. Pero qué tal si, o sea, eso era para que le pasara a la persona que lo tocara, eso era específicamente para alguien, porque estaba ahí y se ve de una manera bastante predispuesta. Sí, está muy curioso, como está encintada, ¿no? O sea, yo lo que veo como, bueno, mi interpretación es como, va a estar medio ciego, medio y mudo acá. Es de mi interpretación. Es que luego este tipo de trabajos, aparte adentro, traen fotografías y traen como un papelito amarrado. Sí, sí, o cabello. Y dice ahí, es para que no se vaya, es para que sufra. Y, este, como Virgilio, bueno, según la creencia de estos retos, si alguien lo toca, se lleva el mal. O sea, ya no le pasó nada a la persona. Igual, este, una vez. ¿Salvaste a alguien? Así que no me asoluden de mal. Sí, una vez, este, platicando con una curandesa, no es que, por ejemplo, si nosotros luego retiramos un mal de una persona, decimos, ah, miren, esta bolsita da tu mal, tíralo y no voltees a ver, la siguiente persona que pase por ahí se lo va a llevar. Ah, ok. O sea, no lo destruyes, como el más se lo avienta a otra persona. Tiene, o sea, como que dices, es temporal y que alguien tiene que... Oigan, ¿esto tendrá fecha de caducidad? ¿Expirada? Siempre tengo esa pregunta, porque hay objetos embrujados que tienen, pues, desde la edad media o más atrás, y siguen embrujados, digo, pues, ¿qué tanto dura el poder? Pero en este caso, tal vez esa cabeza no fue tan fuerte. No, es reciente, no, es reciente, pero me refiero como, por decir, el muñeco Robert. Sí. ¿Desde cuándo está y sigue embrujado? Y, de hecho, eso se hace más fuerte, ¿no? Ajá, es lo curioso. Así que, cuidado, no toquen las cosas que ven en un cementerio, por favor. Sí, de mucho cuidado, y si lo llegara a tocar, pues, que sea, no directamente con la mano, con un palo o con algo así. Sí, son curiosos, claro, ¿no? Sí, ahora sí que la curiosidad te mandó al hospital. Porque chocaste dos veces, salió muy caro ese chiste. Y, pues, bueno, tenemos una historia más, ¿verdad? Sí. A ver.